¿Qué tal amigos? Yo soy Estefan Prellos y saco un tablero compi de Ratshu que hace rato lo quería sacar pero quería comprobar qué tan poderoso es. Este compi yo sé que es un fair to play, yo sé que es viejo, yo sé que ya algunos pueden que tengan este tablero armado pero quería crear la estructuración para que cada uno viera qué tan poderoso es porque aparte grabé un vídeo de su poder de ataque y vaya qué poderoso puede llegar a ser Ratshu. Bien, no voy a ver las estadísticas porque ya todos la conocen, es un Pokémon viejo pero igual lo quería sacar. Rellené las casillas del medio, son las que nos gastan cero de energía y vamos a ver las casillas más importantes. Casillas primordial en este tablero para que funcione es esta, que siente la brisa de Lola, que Refresh que lo que hace es que puede duplicar o sacar otra copia de movimiento de brisa de Lola y brisa de Lola lo que hace es que, acá lo debo tener por acá abajo, la brisa de Lola lo que hace es que aumenta drásticamente la velocidad, ojo con esto, aumenta a 3, con una sola activación ya tenemos más 3 de velocidad y aumenta la evasión del usuario en más 1. Muy bueno, con 2 que la activemos ya tenemos velocidad a top. Bien, entonces ésta va ligada con la casilla de acá arriba, que es inercia, que lo que hace es que cuanta mayor velocidad se tenga, más potencia los movimientos de sincronización, o sea el movimiento Compi va a ser más poderoso. Vamos a activar las dos casillas de movimiento Compi, vamos a tener 25 más 25 son 50, y el movimiento Compi tiene hasta 300, entonces sería 350 de poder de movimiento Compi, va a ser muy muy potente, y al final vamos a activar muchos chispazos, entonces vamos a colocarle esta casilla de aquí, bueno, de chispazos o descargas, que lo que hace es que tiene una probabilidad moderada de buena carga del indicador de movimiento, o sea, vamos a activar chispazos, que no gasta 3 rayitas, y cada vez que lo activamos vamos a tener una rayita más, o sea que vamos a tener un chispazo, continuo, o mucho más rápido, porque aparte la velocidad ya va a estar activada, y vamos a potenciar chispazo a por 5, 10, 15, 20, acá lo tenemos, chispazo sería 110, más 20 sería 130 de poder de chispazo solamente, esta casilla la vamos a conectar por aquí, porque es la que nos da para que se conecten todos, y listo, tenemos este tablero armado, lo quería hacer súper rápido, para que vieran qué tan bueno es, aquí tenemos armado, recuerden, tenemos potenciado el movimiento Compi, tenemos más veloz, más evasión, potenciamos aún más el movimiento Compi con su velocidad, y aparte el movimiento de chispazo va a ser fuerte, y va a cargar más rápido la barra de movimiento, o sea, va a ser un chispazo continuo, tengo el vídeo, voy a dejarlo un poquito más atrás, bien, tengo chispazo, vamos a moverlo, ahí tira chispazo 1, miren la barra, acá no se cargó, acá, ah bueno, es que se lanzó el movimiento Compi, bien, tenemos movimiento de adelante un poquito, y en este momento se van a lanzar los dos movimientos Compi, el mío, que es el del centro, ahí se va a lanzar primero, se va a lanzar primero el de acá, bien, movimiento Compi, ese es el del otro jugador random, y causa 1467, ahora viene mi movimiento Compi, ¿qué va a causar?, miren la diferencia de poder, 3255, ahí está comprobadísimo que este tablero es el mejor, o puede que sea de los mejores para Raichu, quería hacerlo rápido, quería comprobarlo, aquí lo tienen, así que nada chicos, les dejo este tablero, un vídeo corto, no pasó ni de 5 minutos, así que nada, soy Estefan Preyos, y si quieres que te arme cualquier otro tablero de otro Pokémon, solamente déjame en los comentarios, y nos vemos hasta la próxima.